Mira, quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luce mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primer Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis alentos Solo así puedo vivir Esos momentos esperan Serás mi primer No necesito Si ya nadie estaré Espérame, luce mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, doña de mi amor Espérame, doña de mi amor Espérame, serás mi primer Espérame, doña de mi amor Y no necesito Amado mío, espérame estar, espérame. Amado mío, espérame estar, espérame estar, espérame estar, espérame estar. Amado mío, espérame estar, espérame estar, espérame estar, espérame estar. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será. Amado mío, espérame estar, espérame estar, espérame estar. Amado mío, espérame estar, espérame estar, espérame estar, espérame estar. Amado mío, espérame estar, espérame estar, espérame estar, espérame estar. Amado mío, espérame estar, espérame estar, espérame estar. Amado mío, espérame estar, espérame estar, espérame estar, espérame estar. Porque se crece un Dios fiel Si se ve ahora Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte Porque él es un Dios fiel Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada al ser Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí Se fue a poner Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo Y supe que me amabas Y supe que me amabas Por atrás de tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraís Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas 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 Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Callado está mi alma Para conocerte Tranquila está mi mente Para escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras Para hacer fluir De tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Tu amor es melodía Que la quietud me arrulla En medio del silencio Me dices que me amas Y quiero disponer Mi corazón Para escuchar Tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Fluye en mí, Señor Fluye en mí Otra vez, Señor Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Y renueva todo en mí Fue en mí Y renueva todo en mí En silencio está mi alma Tú que reinas en los cielos y abritas en la tierra, tu reino será establecido en medio de este lugar. No, 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 no. Tú que reinas en los cielos y abritas en la tierra, tu reino será establecido en medio de este lugar. Te sientes, te sientes, lo que haces en el cielo hasta aquí. Te sientes, te sientes, lo que haces en el cielo hasta aquí. Lo que haces, lo que haces en el cielo hasta aquí. Lo que haces, lo que haces en el cielo hasta aquí. 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 Te sientes, te sientes, lo que haces en el cielo hasta aquí. Te sientes, lo que haces en el cielo hasta aquí. Te sientes, lo que haces en el cielo hasta aquí. No, 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 no. Hazlo aquí, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Tu presencia, Señor Dios es fiel, mejor la tierra Una vez más conmigo, desciende Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, lo que haces en el cielo, hazlo aquí 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 Vence mis tinieblas Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Si tú y yo Oh Señor Cúntame Cúntame Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven Señor Ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven Señor Ven como alguien Tú me amas como padre Como un hermano Y como un león Pero como nadie Pero como nadie Con fuerza Me busca Tu gloria Pero como nadie Con fuerza Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Sobre nuestra nación Señor Ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Sobre cada hogar Señor Ven Señor Derrama tu gloria Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Og�� acting Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria ¡Gracias! 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 A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decir Solo será un minuto si tienes que ir No quiero decir nada simplemente escucho Perdona si en algún momento te perdona Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es unido y el sacretado Llevé todas tus patas sobre mi costado Para darte la vida eterna como el grano Me surga entreguidas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente Y dices que me amas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! En las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote Que todavía Soy mirada Mi verdad Dejará Solo Por Para Ver Llegar No puedo Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma Desesperar No termina Fede Dígalo Mas ahora Entiendo Lo necesario Del Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales En manantiales De bendición Ahorita Un, dos, tres Un, dos, tres Más Un, dos, tres, Un, dos, tres, Más Nuestra luz tiene tu voz, los secretos de tu corazón Puedo unido, vivo amor, con libertad y salvación Ármanos con tu valor, que obvivenciamos esta evolución Y el ser conserva tantos y volcados En el desierto, brote y ríos, viva la sombra, no Salve, rey de salvación, salve, Dios adquisito Oh, salve, Cristo, Cristo es rey Salve, rey de salvación, salve, Dios adquisito Oh, salve, Cristo, Cristo es rey Acabamos un clamor, con sanidad y redención Nuestra luz, lo que tú ves, los secretos de tu corazón En el mundo unido, pide hoy, tu libertad y salvación Armanos con tu valor, que obvivenciamos esta evolución Y el ser conserva tantos y volcados En el desierto, brote y ríos, viva la sombra Osana, rey de salvación Osana, rey de salvación Osana, rey de salvación Adiós altísimo ¡Vamos, Andy! Osana, Osana, Osana ¡Vamos, cantalo! Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Dios Santísimo Osana Jesucristo Jesucristo es Rey Osana, Osana Dios Santísimo Osana Jesucristo Jesucristo es Rey Es Rey Es Rey Es Rey Rey Que Dios los bendiga Les amamos Bendecimos el clamor Bendecimos mamá hoyo En el nombre de Jesús ¿Dónde están los hijos libres de Dios en esta tarde? Dígame con fuerza, aleluya Aleluya En tu presencia avanzamos libre En tu presencia avanzamos libre Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada tuyo. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada tuyo. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu amor, llévanos mucho más profundo. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu amor, llévanos mucho más profundo. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu amor, llévanos mucho más profundo. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu amor, llévanos mucho más profundo. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu amor, llévanos mucho más profundo. Tú eres rey, como dice la iglesia de Dios, tu iglesia es clamado, abre, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia es clamado, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia es clamado, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia es clamado, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia es clamado, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia es clamado, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia es clamado, abe los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia es clamado, abe los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, no es posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jesús. 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 Quiero ver. Tu gloria. Sobre mi caer. Jesús. El estreo. Jesús. Jesús. Nos bendimos. Jesús. Jesús. Yo respondo a ti mi amor. Yo respondo a tu voz. Que me atrae a tu corazón. Te deseo. Te adoro. Jesús. Nos sentimos a tus pies 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 Tu amor, tu amor Nada me separa de tu amor Tu amor, tu amor Nada me separa de tu amor Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Ya no quiero luchar Ya no quiero luchar A tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor 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 Tu amor, tu amor Es tiempo Es tiempo Es tiempo de brincar Es tiempo de brincar Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro mente Usted esencial Un, dos, tres Duecinos, toda tu amor Ven, dudan Si você está dispersado Cada vez te abriendo Tu amor, tu amor Ya no vivo yo Cristo vive en mi Para What want Que Dios En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos De gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy con tu Espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser Un altar, que todos puedan ver, que todos oigan Que te respira la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero quiero ser en tus manos De gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy con tu Espíritu Oh 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 Guarante, 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 Cristo Crema en ti, crema en ti, Cristo Crema en ti, crema en ti Crema en ti, crema en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadena sopló tardes Y yo viviré por ti Nada es imposible Crema en ti, crema en ti Crema en ti, crema en ti Cristo AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.